Se no quiere como traer más problemas a la casa cuando en realidad no es un problema que te estén haciendo bullying. Entonces desde ese punto de vista yo siempre callé lo que sucedía y yo me acuerdo que cuando estaba como en segundo medio ahí como que la bomba estalló por así decirlo y mis papás se enteraron de que me molestaban en clases, de que me decían que era gay, etc. Y ahí ellos trataron de ayudar pero igual siguió, igual siguió. Y después cuando uno pasaba a tercero medio en ese momento como que te cambiaban de albiólogo. Te mezclaban. Y ahí ya disminuyó un poquitín más pero todavía estaba esta sensación y yo ya en la universidad cuando me vine acá a Santiago, me vine un poco arrancando de Terrancagua, me vine a Santiago a estudiar, a Chile, ya era muy distinto porque el ambiente universitario, sobre todo en la Universidad de Chile es como gente de todos lados, de todo tipo, muy distinto. Ahora, ¿cuándo tú tuviste la conciencia de que efectivamente había que, no sé, te gustaban los hombres, digamos? O no sé si es que te gustaban los hombres. ¿Te gustaban los hombres? Es que lo que pasa es que durante gran parte de mi vida me dijeron que te gustara algo distinto. Era raro, era malo. Entonces yo en mi propio proceso personal como que tampoco me permití como que lo bloqueé, por así decirlo. Ah, perfecto. No existía el deseo. Claro, es como que bloqueé un poco la expresión de mi sexualidad frente a un vínculo con otras personas en mi adolescencia porque era algo malo, era algo prohibido, era algo así, casi que te va a ir al infierno, hablando un poco de la religión. Entonces... O sea, ni siquiera tuviste ni una experiencia homosexual, ni heterosexual, ni nada, ¿no? Como que bloqueado. ¿Eso fue? Muy, muy poco, muy, 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 muy poco. Si es que yo comparo, yo cuando hablo con mi amigo o amiga es como, oye, ¿y tú tenías experiencia en el colegio? Oye, que sí, así como, uuuh, como... Y yo así como, pucha, bueno. Pero eso ya fue mucho más abierto en la universidad, ¿no? ¿Tu primera experiencia sexual vino mucho mayor? Sí, mucho mayor. O tu primera sensación de abiertamente sentir deseo por un hombre también, que es otra cosa, que es como una cosa de permitírsela, ¿no? Sentir deseo y que sea rico, ¿no? Que sentir deseo y que te va a ir al infierno. No sentir culpa, ni vergüenza, ni duda, ni miedo. ¿Te acordás de esa primera vez, de esa sensación como de...? Sí, bueno, a mí me pasó algo, algo que yo lo hablo en, no me acuerdo si en el primero o en el segundo libro, en las primeras partes, en donde yo, cuando, en segunda medicina, cuando tenía 20 años más o menos, iba en la micro, en Transantiago, a la facultad, y ahí yo me había eximido de muchas cosas, me había ido muy bien en la universidad. Entonces, tenía como espacio para hacer otras cosas, ¿cachai? Y empecé a hacer otro curso como de comunicación, etcétera, y eso empezó a abrir ciertas cosas, y yo cuando iba en la micro y veía a una mujer y veía a un hombre, un chico, una chica, etcétera, como que yo ahí empecé como a darme cuenta de que sentía algo distinto, que obviamente es esa atracción, más por un hombre que una mujer, y ahí yo decía, ¿qué está pasando? Esto es malo, ¿cachai? ¿Por qué? Porque yo traía, obviamente, porque yo traía todo ese bagaje detrás, y tampoco nunca había ido a psicoterapia, ese año empecé a ir a psicoterapia, entonces fue, te das cuenta, fue como todo un proceso de entender de que no había nada malo en mí, y en lo que a mí me gustaba, y en cómo yo me expresaba, y cómo yo hablaba, yo me acuerdo que le decía a mi psicóloga, a mí me molestaban por cómo hablaba en el colegio, entonces mi psicóloga me decía, Nico, no hay nada malo en tu tono de voz, en cómo habla, hasta ese punto como el trauma del bullying y de uno creer realmente que hay algo malo en cómo es. Ahora, igual eso, fuiste educado también en un mundo muy católico también, ¿no? ¿Tuviste problemas con tu papá? ¿Tu papá de alguna manera como que te... Eso también, la ausencia de esa figura masculina, ¿o hubo ahí un rollo con tu papá puntualmente? No, yo diría que no, la relación con mi papá siempre fue cuando yo era más niño, más adolescente, como que discutíamos harto, ¿cachai? Discutíamos harto, pero ahora yo me fui a vivir como un año y medio de la sexta región, más de adulto obviamente, entonces con mi papá, yo amo a mi papá, me encanta, amo a mi mamá, lo encuentro los dos como, de verdad, han hecho como, con las herramientas que ellos tuvieron, un trabajo muy bonito en mi crianza, entonces, pero obvio, o sea, que adolescente no tiene así como... ¿Con las herramientas que ellos tuvieron en poder ayudarte y entenderte y verte? Sí, o sea... ¿Ellos bloquearon algo también? ¿Le pasó lo mismo que a ti? No, imagínate que cuando yo, a los 20 años, empecé con estas dudas que te contaba y que iba en la micro y me cuestionaba, yo así como, chute, le estoy mintiendo al mundo, me estoy mintiendo a mí, etcétera, y que fue tan nerd porque yo dije, me empecé a sentir mal, pues yo empecé a dar así como bajo ánimo, muy como síntomas de depresión y después no podía estudiar. Y yo dije, ah, no, es que no puedo no estudiar, ¿cachai? No puedo no concentrarme, ¿cachai? Y ahí yo le conté a mi mamá que tenía dudas con respecto a mi sexualidad, que no sabía qué estaba pasando, y mi mamá, muy acogedora, me dijo, hijo, todo va a estar bien, yo te amo, busquemos ayuda por lo que tú necesites, si necesitas conversar con alguien. Y ese mismo día mi papá fue a la casa, también le conté lo mismo, y los dos, así como, hijo, todo va a estar bien, no hay nada malo en ti, si necesitas conversar con alguien, porque nosotros no tenemos información para, te buscamos a alguien, y ahí empecé a ir a psicoterapia y fue muy bacán, pero siempre con ellos dos, de hecho ellos dos fueron a la primera sesión, y mi psicóloga siempre se acuerda así como, tus papás vinieron a tu primera sesión, así como muy amor. Y yo, de verdad, por eso yo digo como estoy muy agradecido, porque con las herramientas que ellos tenían y con la información en ese tiempo, igual no me dejaron de lado.